Hoy se cumplen tres años de la desaparición de Roberto Sorondo. El lunes 28 de julio de 2014, entre las 17 y las 18 horas, Sorondo fue hasta el centro a hacer unas compras y desapareció. A la noche, su amigo Dante Coduti hizo la denuncia en la Comisaría Primera de General Villegas. Tras la desaparición de Sorondo, de 59 años, la ciudad se convulsionó con el arribo de la Policía Científica de Pehuajó, la División de Canes de Gurlingán, la Dirección de Caballería de Avellaneda, la Infantería, la Dirección de Explosivos de Junín y Pehuajó, la Dirección de Bomberos de Pehuajó, la DDI de Trenquelauken y Pehuajó, el Grupo GAD de Trenquelauken, entre otros. Al poco tiempo apareció su auto, un Volkswagen Polo gris, a metros del cruce de las rutas 33 y 188. En el baúl había una mancha de sangre que luego se confirmó que pertenecía a Sorondo. También aparecieron rastros de ADN pertenecientes a un tercero cuya identidad se desconoce. Una de las principales líneas en la investigación señalaba a Walter Bianchi como presunto sospechoso, pero nunca se hallaron pruebas que lo vincularan con la causa. Desde entonces, el misterio sigue rodeando la desaparición de Roberto Sorondo. El hombre se dedicaba a la venta de granos, nació en Capital Federal, pero se casó con una docente de Villegas y se mudó al pueblo con ella. Allí tuvo dos hijos, Magdalena y Matías. Todavía hoy, en algunos lugares de Villegas y General Pinto, se pueden encontrar carteles ya amarillentos con su imagen y el pedido de información sobre su paradero.